saluditos de gente hermosa bendiciones donde quiera que ustedes se encuentren que la paz de dios sea con ustedes gracias gracias por estar siempre en mi cocina en esta tarde yo les hago una invitación a que me acompañe voy a estar haciendo unos rellenitos de papa con carne y entonces quiero compartir este vídeo con ustedes esperando que les guste verdad aunque aquí ya es un poquito tarde pero pero quiero hacer mi vídeo siempre me atraso siempre más a la tarde pero aquí estoy echando legal aquí está mire mi gente lo que le voy a poner esta receta yo la he hecho pero la he hecho con jamón y la he hecho con queso pero ahora voy a la voy a hacer con carnita molida pero a mí en la carnita molida siempre me gusta echarle echarle un poquito de vegetal que lo que le voy a poner es una ramita de apio le voy a poner la mitad del chile le voy a poner cebolla un dentillo de ajo un tomate aquí está la carne ya es poquita la carne como una libra pero a mí me gusta siempre ponerle vegetales porque quedan ricos verdad queda rica la comida así y entonces y aquí tengo la papa mil se va a espantar cuando mire la papa la papa esta papa es la mejor papa que puede haber aquí en guatemala esto se le llama papa de tierra de tierra le dicen porque la sacan de la tierra y no la limpian no la lavan y no se imagina usted el sabor que tiene esa papa bien rica y esa es la papa que voy a utilizar para hacer razón para hacer los rellenitos como el digo yo no he hecho de carne molida nunca he hecho una mi amiga boricua fue que me me dijo que se podía hacer y yo también estuve viendo un vídeo ahí que ella me envió gracias iris gonzález que ella fue la que me envió el vídeo y pude yo suscribirme allí en él en el canal de comida y cual parece que dice y entonces yo lo voy a hacer de carne molida pero yo no vi que ella le pusiera vegetales pero yo sí le voy a poner bueno un poquito nada más le voy a poner verdad para que haga un poquito de sabor porque a mí sí me gusta de la cada quien cocine como le gusta verdad entonces esta papa va a querer bien lavadita la voy a poner en agua para que se le vaya ablandando la tierrita y así es que voy a continuar con el vídeo voy a limpiar la papa y la voy a pelar y después le sigo mostrando aquí está la papa y a mí bien sanita la papa ahora la vamos a poner a cocer vamos a partir para que se haga para que se cosa más rápido bien aseadita la papita aquí hay tres libras de papas vamos a ver cuántos bollitos me salen cuántos rellenitos vamos a poner al agua cariñe este ya ahí vamos a dejar que se cosa y le vamos a poner un poquito de sal un poquito de sal hijo del verdad un poquito de sal les empujo el oliva ahora vamos a a picar la verdura para hacer para generar la carnita para que quede sabrosita está haciendo un calor demasiado mientras que ustedes ya están disfrutando el frío ahí verdad ya están disfrutando el frío aunque no mucho pero ya se suena que ya viene el tiempo de frío vamos a partir el ajito esto lo vamos a hacer procesado procesadito muy gracias a Dios que estoy haciendo este video mi gente linda porque quiero contarles algo anoche me estuve alistando para irme para la iglesia me bañé me puse a cambiarme me alisté pues y yo empecé a sentir aquel calor y sudando sudando aquel sudor que no se me gustaba empecé a sentirme aguada me sentía bien maniada para caminar y yo dije tal vez al salir afuera este calor se me va a quitar dije yo y seguí seguí alistándome entonces agarré mi bolsa para irme para la iglesia y cuando iba ya saliendo a la calle yo me sentí mareada y me sentí mal muy mal ay disculpen el chorrito está abierto pero a mi se me olvida y pues saqué mi bolsa y ya iba y dije yo bueno esto que siento no es normal dije yo voy a regresar y me voy a tomar el azúcar me voy a tomar la muestra del azúcar dije yo y me la tomé ¿sabes cómo tenía el azúcar? a 60 la tenía la tenía demasiado baja yo no sé por qué se me se me bajó demasiado el azúcar no sé si es porque no estoy comiendo bien ni durmiendo bien así como las personas que tienen experiencias en el azúcar pueden comentarme algo que puedo hacer porque yo me siento bien confundida con esta enfermedad desde más antes yo decía que esta enfermedad me iba a atormentar mucho porque de repente que no iba a poder controlar le voy a quitar un poquito de cebolla mucho cebolla y entonces la verdad mi gente linda que me puse muy mala y aún así me gustaba la iglesia ¿verdad? porque como yo solita estoy dije bueno yo me voy a ir para la iglesia de todas maneras yo me voy a ir a ver qué pasa pero cuando me bajé del tuk-tuk allá que quise yo entrar a la iglesia yo no pude caminar entonces una hermana allí ella me me ayudó y le conté yo que la presión que el azúcar era la que tenía muy baja entonces ella lo que me dijo que me tomara una coca pero yo no me tomé la coca entera sino que la mitad pero se me controló bastante con eso ya cuando vine de la iglesia entonces me la medí otra vez ya la tenía 125 hoy en la mañana otra vez la tenía 135 y me la voy a medir de otro rato me la voy a medir a ver si la pastilla es la que me la baja porque no estoy segura yo de por qué es que se me baja tanto la azúcar ¿verdad? se me baja demasiado entonces alguna de las señoras de las amigas suscriptoras que que ya saben bien cómo controlarse el azúcar yo quiero que me ayuden que me den alguna idea más o menos que puedo tomar cuando se me baja porque quiero decirles que que me sentí fatal yo dije aquí en mi iglesia me voy a morir porque a mí me yo sentía como que el pecho hasta se me me traqueaba me dolía la cabeza y así me dolía vine y me tomé la la muestra otra vez y ya la tenía 125 pero ya mi cuerpo estaba tan adolorido como que me hubieran dado una buena aporacia me sentía yo y y no me podía dormir porque me pasaban unas cosas bien feas con la cabeza hasta que me tomé un anticoagulante hasta entonces me pude dormir como que era la sangre la que yo sentía coagulada como que me estaba coagulando la sangre en la cabeza así sentía yo bien fea hasta entonces pude dormir un ratito y gracias a Dios logré dormir bastante noche me tomé un té de albahaca que eso me ayudó bastante y les cuento mi gente porque sé que tal vez hay algunas personas que dirán que para qué yo cuento mis cosas va pero yo les tengo confianza muchas de mis hermanas cristianas que están en este canal y yo sé que alguna ayuda me pueden dar en comentarme que puedo tomar cuando la presión cuando el azúcar se me sube o se me baja verdad porque muchos dicen que el té de canela es bueno muchos dicen que comer dulces pero yo a veces me estupo porque no había que hacer pero yo lo tiraba no quiso Dios todavía llevar todavía tengo muchas cuentas que entregar en esta tierra vamos a continuar con el video de los rellenitos de papa de carne de papa con carne de carne con papa aquí tengo ya la carnita la tengo ya cociéndose le voy a poner un poquito de sal voy a procesar voy a procesar voy a procesar el chile la cebolla el ajo el ajo un tomate para poner para la carnita para que quede sabrosísimo la carnita con el picón lo que pique miren tomate cebolla chile dulce ajo apio para que gane el saborcito o se mira triste me voy a poner un poquito de saborcito para que gane el saborcito muchos veneos también cuando miren porque a mi me cuesta me cuesta un es que ya mi mente ya no tengo olvidada a ver que se hace mi vida lo que estoy haciendo ya mi mente esta detastada como que no puedo desecharme lo que estoy haciendo pero hago lo que pueda hago el esfuerzo en en hacer lo que me gusta así es que vamos a esperar que se cosa la carnita ahí que sube la vamos a apapar así es como que voy a la carnita ahora lo voy a apagar para que se fríe un poquito para hacer los para hacer los rellenos vamos a poner en un trastecito un poquito un poquito que se cría esto quedó sabroso un poquito así que tengo la papa ya no estoy haciendo los bollitos ya estoy haciendo los bollitos mire ve mire ve lo que voy a hacer sentí se me fue el día luego se pasa el día cuando se pasa ataviado así es mi gente que ya hice mi rellenito de de papa con carne espero que les haya gustado este video cuando se pongan a verlo que que les agrade verdad este es un es una comida boricua una comida boricua yo tengo una amiga en florida y ella es boricua es muy amiga mía y ella tiene la paciencia de 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 enseñarme alguna alguna clase de comida verdad porque a mi me gusta hacer comidas diferentes pero solamente boricua he hecho porque porque no no he hallado una amiga que que me comparta comidas y a mi me gusta hacer comidas verdades diferentes sea que yo había hecho estas pero las había hecho de queso o de jamón y pero de carne de carne molida no las había hecho sea que viene haciendo lo mismo verdad pero de todas maneras yo agradezco a a iris por tener la paciencia de de enseñarme verdad y le González gracias gracias yo me le bendiga ella compartió un compartió un canal ahí video y ahí pude ver yo también solamente que yo hice diferente la carne porque a mí me gusta poner vegetales me gusta poner de cositas porque yo en sí no como carne molida solo hago a veces hago las comidas así pero pero yo casi no las como porque yo le hago mucho olor a carne cruda carne cruda le hago mucho que lo arregle entonces yo deseaba hacer esto y miren que bonita me quedaron y así es mi gente linda que hasta voy a llegar con este video espero me sigan apoyando y Dios me les bendiga grandemente que no se ha suscrito a mi canal que se suscriban que activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones